¿Qué se ha realizado desde el mes de enero? Todos esos que son de la comuna 1. Vinieron e hicieron dos, dos, tres campañitas, dieron veneno y dieron cebos también y se colocaron en ciertos sitios que habían nidos de ratas y ellos nos dieron insumos para repartirle a la gente los asentamientos y se repartieron en 100 los cuatro asentamientos y disminuyó mucho porque había demasiada rata. El cambio fue 100% porque nosotros hubieron muchos niños mordidos, había muchos roedores por toda la invasión. Nosotros pasamos el reporte porque salían unas ratas demasiado grandes. Después de que vinieron ellos a colocar el veneno para las ratas, esto disminuyó totalmente, 100%. Por mi parte me encuentro satisfecha ya que se ha quitado un poco de ratas que se veían correr por todo el espacio y pues eso ha subsanado un poco de la salud. Porque yo digo que salud se nos ha mejorado porque ya uno evita tantos microbios, tantas cosas que han sucedido.